Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Y ahora me dice que borró casé Dime que no me conoces Y quiero volver a ver Es que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no deje de pensar en su belleza Es que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no deje de pensar en su belleza Te dije mami, tómate un trago y cuando estés borracha pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro, tómate tanto que lo has olvidado Tranquila mami, no pasa nada, enloqueciste pero maná Pedí a gritos que te besara en la escalera y en el sofá Tranquila mami, no pasa nada, conozco bien tu debilidad Nuestra la sola es un par de copas pa' conocerte la intimidad Y tú mami, como dices que no te acuerdas, como mi cuerpo te calienta Ven dímelo en la cara, no mientas, dejemos de jugar Y tú mami, como dices que no te acuerdas, como mi cuerpo te calienta Ven dímelo en la cara, no mientas, dejemos de jugar Ayer me besas y no podías parar, y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar, y ahora me dice que borró que hacer Que no se acuerda de esa noche Porque borró que hacer, dime que no me conoces Y quiero volver a ver Que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no deje de pensar en su belleza Que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no deje de pensar en su belleza Estoy buscando para ver si lo repetimos Esa noche que bien lo hicimos, ese trago nos desvestimos Las bustillas que nos tomamos, la locura que nos llevamos Fue mucho lo que vacilamos, imposible recordarlo Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Ven dímelo en la cara, no mientas Dejemos de jugar Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Ven dímelo en la cara, no mientas Dejemos de jugar Tranquila ma, no pasa na, enloqueciste pero maná Pedía gritos que te besara en la escalera y en el sofá Tranquila ma, no pasa na, conozco bien tu debilidad Los tragos solo son un par de copas pa' conocerte en la intimidad Y tú mami como dices que no te acuerdas Ven dímelo en la cara, no mientas Dejemos de jugar